¿Cómo estás, Francisco? Mucho calor, preocupado por la pandemia. Esta fase 2. He cerrado el fin de semana. Se viene. ¿Estás preparado para eso? Sí, yo creo que esto era completamente previsible. ¿Sí? Obvio. ¿Por qué yo tengo esa sensación de que nos pidió todos como, ¿qué? ¿Fase 2 de nuevo? No, pero eso es una tontera. Está claro que el gobierno había dicho que los escenarios que tú señalabas. Esos tres escenarios que hablamos en comercial. Y hoy día, digo, son 1.700 casos a nivel nacional. Llegamos a tener 800, 900 en su mejor momento. Ayer vi al Ministro de Salud diciendo que habíamos alcanzado un 2% de positividad. Claro. Creo que hoy día saltamos a 4 y medio. Y si no se hace lo que se está haciendo, buenas noches. ¿Te parece bien? ¿Y efectiva la medida? O sea, no queda otra. ¿Qué alternativa vaya a tener? A ver, desmenuzémosla en unos minutos más porque Nacho Oliva nos está llamando. Hay mucha gente que quería viajar. Nacho que tenía pensado ir a ver a su familia. Y hoy día está mirando el ticket y dice, ¿qué hago con esto? ¿Viajo, no viajo? ¿Se puede, no se puede? Tengo entendido que se han cancelado los viajes interregionales. Sí, de hecho era la duda que tenía mucha gente acá que llegó con su pasaje en mano porque tenían pasaje comprado el jueves de la noche. Y lamentablemente ya no se va a poder realizar viajes interregionales cuando la región metropolitana esté en fase 2. Lamentablemente justamente toca en estas fechas importantes donde muchos se juntan con sus familias, viajan hacia sus lugares de origen para finalmente pasar las fiestas de fin de año. Pasemos a revisar un poco el ambiente, lo que está pasando acá en el Terminal Sur de Estación Central. Harta cantidad de personas han llegado a este lugar durante este día. Obviamente para realizar viajes acá nos encontramos en este punto donde está la autoridad sanitaria, en esta aduana donde finalmente fiscalizan y solicitan el documento del C-19 para poder hacer ingreso al terminal y posteriormente realizar el viaje. Lo cierto es que durante este día ha ingresado una gran cantidad de personas a este lugar. Pareciera que el aviso que se realizó hoy en la mañana por el Ministerio de Salud alarmó a muchas personas para poder finalmente realizar el viaje hacia los diferentes puntos porque como les comentaba, desde el jueves cuando ya finalmente estemos en fase 2, toda la región metropolitana, los viajes interregionales lamentablemente van a estar bloqueados, van a estar prohibidos debido a que no se puede debido a la indicación que ha entregado el Ministerio de Salud. Vamos a entregarle un poco de cifras muchachos porque es muy importante, recordemos que estamos en un lunes que para muchas personas es un fin de semana largo. Recordemos que mañana es feriado, algunas empresas otorgaron este día como libre, como sándwich y salieron muchas personas durante este fin de semana. Se estima que el día de ayer cuando hubo una pauta por parte de personal policial salieron de acá, de Santiago, cerca de 232.000 vehículos por las diferentes rutas de acá de Santiago hacia el norte, hacia la costa y también hacia el sur y cerca de 40.000 personas salieron desde acá, desde estos terminales, de acá ubicados en la estación central, también hacia los diferentes destinos de acá del país. Por ende, ha salido mucha gente durante estas fechas, durante estos últimos días y se estima finalmente que el día de hoy también salgan muchas personas desde acá. Hay un anuncio del aeropuerto también internacional de Santiago que dice que por retroceso a fase 2 en la región metropolitana a partir del 10 del 12, es decir, del jueves, todos los vuelos interregionales serán restringidos a los motivos que el programa define, uno, retorno a domicilio, dos, fines médicos, tres, asistencia a un funeral o cuatro, motivos laborales con permiso único colectivo. Es decir, nadie va a poder viajar dentro del país a no ser que tenga razones para hacerlo dentro de estos cuatro fines que están definidos en la norte. Hay una pregunta que tengo para Nacho, que bueno, el punto que nos trae José Antonio, Paola también lo quería mencionar, pero hay una pregunta que se reitera constantemente. A ver, el viaje de Navidad o el viaje previo a Navidad para muchos chilenos es una inversión importante. Juntan plata durante el sueldo de octubre, durante el sueldo de noviembre, cuando les llega el aguinaldo de Navidad, de ahí se saca la plata para el pasaje de Navidad. Entonces, no es un pasaje cualquiera. ¿Va a haber devolución del 100% de lo pagado? Hay mucha gente que, por ejemplo, tengo un caso aquí de una mamá que compró dos pasajes, uno para ella y para su hija, para irse al sur. Se gastó 70 mil pesos cada pasaje. ¿Irán a devolver el 100%? Nos pregunta, y esa pregunta se va a ir. ¿Tienen que devolverlo? Tienen que devolverlo, dice Francisco Vidal. El caso de las ferias navideñas, por ejemplo, las patentes municipales, que también fueron canceladas. ¿Se devuelven? ¿Se van a devolver o no? O sea, aquí, por eso, que para poder tomar esta decisión, Francisco, yo estoy de acuerdo con usted, no había otra alternativa. Pero se podría haber hecho un diseño, si es que veníamos desde hace días, y usted decía, bueno, el propio ministro lo había dicho, había tres escenarios posibles. Hagamos un diseño que permita, de alguna manera... Un poquito más escalonado. Exactamente. O sea, que efectivamente la decisión del gobierno se haga cargo de los múltiples factores que se toman y se tocan cuando se adquiere una decisión de este tipo. Sí, claro. Sí, en ese sentido, los viajes yo creo que es un tema fundamental, y lo decíamos, efectivamente, para que las personas que están en su casa tomen nota, digamos. No es que no puedan viajar, tienen las cuatro causales que vienen, señalados José. Y, por ejemplo, tendríamos que preguntarle en el caso de la mamá con su hija, ¿dónde tiene domicilio registrado? Si la licencia de conducir, por ejemplo, tuviera un domicilio en el sur, esa persona perfectamente podría viajar desde Santiago al sur. Porque tendría cómo acreditar domicilio. Ella, pero no su hija. Sí, su hija lo puede hacer porque con certificado, efectivamente, de nacimiento, o con su carnet de identidad, cédula de identidad, perfectamente lo podría hacer. Entonces, hay que ir al caso a caso, y de nuevo volvemos a la idea de la programación. El gobierno perfectamente podría considerar estos casos personas que compraron su pasaje y pudieran volver y regresar a sus lugares. Yo sé que Nacho está allá reporteando, que le va a preguntar a las empresas cómo lo van a hacer, si es que ya están devolviendo pasajes. La respuesta va, Francisco Vidal saltó al tiro como un switch y dijo, ¡pah!, tienen que devolver. Pero obvio, pues, si no vas a viajar, ¿cómo te cae con la plata? Es que hay pasajes, tú, ¿ahí leyó la letra de chicas los pasajes? Así es. ¡Oh, por fuerza mayor le devolvemos el 80% del pasaje! Y, bueno... Ministro de Transporte, ¿es posible eso? Así es. Ahora fue Ministro de Transporte. Tenemos que evaluar en el caso a caso, pero hay un reglamento que es el 212, que regula este tipo de circunstancias, y en el que hay que acreditar muy bien el caso fortuito de fuerza mayor. Y yo siempre doy el ejemplo del terremoto. No sé si lo recuerdan, que uno dice un terremoto es un hecho de caso fortuito de fuerza mayor y la dirección del trabajo en su momento dijo que en Chile ya no lo era, por efecto de las indemnizaciones. Entonces aquí también deberían haber criterios sentados por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones en orden a darle la instrucción directa a las empresas de transporte para que devuelvan el dinero con la debida antelación. El problema es que además hay que adivinar. Hay que adivinar si esa semana vamos a estar en fase de transición, preparación o qué. Ah, porque esta medida aplica a dos semanas. Porque esta medida aplica ahora. Esta medida por lo menos es de dos semanas. Y yo creo que va a ser hasta el 2 o 3 de enero. Tres semanas para ver los efectos. Pero te fijas que ni esa claridad tenemos, Germán. Claro, ni esa la tenemos. Lo que sí, solo pueden viajar aquellos que viven en comunas desde fase 3 en adelante. 3, 4 y 5. Pueden viajar a comunas que estén en esa misma fase. O sea, de 3 a 3. Explícame, eso no lo entendí. Por ejemplo, a ver, yo llegué hoy día de vacaciones, Pancho. ¿Con quién boviña puedes dar reglas? Yo me fui en una comuna de fase 4 a una región en fase 4. Y volví hoy día. Ya. Pero no voy a poder, si hubiese vuelto el jueves, hubiese podido igual porque llego a mi lugar de residencia. Porque vives acá. Pero, por ejemplo, a ver, una persona que vive en La Serena, que está en fase 4, puede viajar a Los Vilos, que también está en fase 4, por ejemplo. ¿Y si estamos en fase 2 de Santiago? No se puede. No se puede. No se puede. Igual para ahí. A partir del jueves, nadie de Santiago puede salir de la región metropolitana. Hay un cordón sanitario. Porque estamos en fase 2. A menos que con los requisitos que lo estábamos. Yo no quiero dejar pasar acá. Ya me van a pegar con esto. ¿Quién le va a pegar? Y todas esas cosas. Pero me importa un... ¿Cuánto te importa, José Antonio? Nada. Absolutamente nada. Un estadio lleno de... Nada. Un hectárea de eso. Un hectárea. Un cajón de miel. Yo hasta la mañana, hasta la mañana, la imagen de Cachagua y el presidente caminando y su selfie. Como la compra de los vinos, la parada en la plaza de Italia y todas esas cosas. Esas piñericosas divertidas. Me parecía que era algo efectivamente, digamos, para lo cual el presidente está bien que pidiera perdón y bueno, la autodenuncia. Había leído en la mañana algunas acusaciones, incluso judicializar el asunto y me parecía verdaderamente una exageración. No es que yo quiera defender al presidente de la república, pero no es mi ánimo. Pero yo decía, en realidad, bueno, ya, se le quedó la mascarilla, vino la persona a sacarse una foto y ya está. Fueron varias fotos. O varias fotos y él pidió disculpas y el vocero leo leo lo hizo. Eso y bueno. Pero a la luz de esta decisión, o sea, una vez conocida esta decisión, el correlato, la secuencia, es bien miserable. Alguien otro regate. ¿Saben por qué? Porque ahí uno ve el desajuste del gobierno, el desgobierno de alguna manera, donde el presidente camina en una playa como Cachagua sin mascarilla, enviando una señal. Porque si al presidente se le olvida la mascarilla, no se la puso porque tuvo un lapsus, que cualquiera de nosotros lo puede tener, a lo mejor en su caso es más grave porque el presidente, pero bueno, se lo perdonamos. Uno dice, probablemente la información que él maneja, que debe ser muchísima, es que la situación no es tan grave. Por eso puede pasar el uso de mascarilla, puede entrar en este lapsus donde camina por la playa y se junta con gente, en fin. Entonces, uno al ver esa imagen, yo en la mañana cuando vi la imagen el fin de semana, dije, bueno, en realidad entonces el escenario es mejor de lo que dice el ministro París. Porque el presidente se dio esa licencia consciente o inconscientemente, digamos. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Estamos en un escenario para caminar sin mascarilla por la playa, para tener estos lapsus y después tomamos esta decisión? Entonces, la secuencia es grave. No sé si están de acuerdo conmigo. Sí, el contraste impacta mucho. Claro. Es contradictorio. Te estaba siguiendo tu argumento, el contraste impacta. ¿Te hace sentido? Además el presidente es persona de riego. Entonces, o el presidente no sabe nada, o sabe poco, o tiene el lapsus muy seguido, o en realidad esto los pilló demasiado de sorpresa, digamos. Claro. Hoy día en la mañana llegando a la moneda, claro. Presidente, tenemos la escoba. Hay que irse a paseo. Por eso que yo creo que ese análisis, esa lógica, si tú juntas todos los elementos en un mismo timeline, la verdad es que la película no se ve bien. Sí, totalmente. ¿Cómo oye la señal de autoritas al final del día? O sea, aquí no existe ya, es como cualquier cosa. Esa es la lata, digamos. Porque al final del día, más allá que uno pueda estar de acuerdo o no ideológica, políticamente, es la señal que le estás dando a la máxima autoridad al país, a lo que debemos hacer el resto. El resto que somos los gobernados, digamos. Entonces ahí hay un escalón que no está bien puesto. ¿Cómo le vamos a pasar una multa a don Juan, a la señora Juanita, por no usar mascarilla, si el presidente no la está usando? No sé. ¿O por abrir la feria navideña? ¿O por abrir la feria navideña? ¿Francico? Como decía el presidente Lago en la institución.